Muy buenos días sean todos bienvenidos al acto protocolario de inducción 2021 primer semestre en la Universidad de Córdoba. Saludamos a todos los directivos padres de familia y estudiantes de esta importante institución en el país. Para dar inicio a este importante evento los invitamos a escuchar el himno nacional de la República de Colombia y el himno de la Universidad de Córdoba. ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo tanto, la universidad, a través de los distintos procesos misionales, contribuye de manera significativa, de manera sustantiva, al desarrollo regional y del bienestar de las familias cordobesas. Las condiciones de calidad se expresan y se manifiestan a través de diferentes procesos e indicadores importantes que ustedes los conozcan, como padres de familia y como estudiantes, para que comprendan cuál es la institución que en estos momentos se hace cargo de los sueños de sus hijos. Nosotros vamos a colocar al servicio de esos proyectos de vida las capacidades que tenemos desde el punto de vista institucional, logístico, pero fundamentalmente desde los procesos misionales para que puedan cumplir con sus propósitos de vida. La Universidad de Córdoba, para ello, cuenta con 32 programas de pregrado y 34 programas de posgrado. De esos 34 programas, 4 son programas de doctorado. 9 programas están acreditados a nivel nacional y 2 programas están acreditados a nivel internacional. La universidad, con estos procesos de acreditación, está garantizando la prestación del servicio educativo y del derecho a la educación en su componente de calidad. Pero además, nuestra institución, la institución, la Universidad de Córdoba, tiene en los actuales momentos 18.070 estudiantes. De estos, el 99% son estudiantes de escasos recursos, que provienen de los estratos 1 y 2. Ese es otro de los méritos que tiene nuestra institución. Colocamos las condiciones de excelencia y de calidad al servicio de jóvenes de escasos recursos que tienen méritos para ingresar a la educación superior, pero muchos no tienen con qué pagar una matrícula en una universidad privada. Nosotros los recibimos, y los recibimos principalmente con el criterio del mérito. Ustedes se han ganado por mérito un cupo en la Universidad de Córdoba. Y la institución le ofrece todas las condiciones de calidad que he mencionado. Pero además, tiene 436 estudiantes de posgrado. Y tiene para atender a los 18.070 estudiantes y a los 436 estudiantes de posgrado, tiene 1.061 profesores, de los cuales 80 tienen una alta formación, es decir, son doctores. 181 docentes tienen maestría, pero además de tener una alta formación en doctorados y en maestría que contribuye a mejorar el proceso relacionado con los resultados de aprendizaje y con las condiciones de calidad de la educación superior que ofrecemos, tiene 106 profesores reconocidos por el Ministerio de Ciencias como investigadores. Todos estos factores, todos estos elementos que acabé de señalar, contribuyen a que la universidad pueda ofrecer el servicio educativo en condiciones de calidad. Significa que ustedes han ingresado a una de las mejores universidades del país y a la mejor universidad de la región. Por los indicadores que acabé de señalar, somos una institución que no solamente contamos con ese reconocimiento nacional, sino que en algunos de sus programas tiene un reconocimiento internacional. Ustedes que hacen parte desde este momento como miembros de la comunidad universitaria deben defender nuestra institución y comprometerse con el buen nombre y la buena imagen de la Universidad de Córdoba. A los padres de familia, nuestra gratitud por haber confiado en esta institución y seguramente ustedes han elegido nuestra institución por lo que acabé de señalar, por todas estas condiciones que actualmente hacen de la Universidad de Córdoba una institución de excelencia y que va a contribuir a formar no solo buenas personas, sino también muy buenos profesionales. Estamos seguros que la Universidad de Córdoba cumplirá con su tarea de formar excelentes profesionales para la región. Y estamos seguros del compromiso de ustedes como padres de familia y de los estudiantes en hacer de nuestra institución una institución que siga alcanzando no solamente los logros, los resultados que nos han colocado actualmente como una de las mejores instituciones del país. Hemos avanzado de manera significativa. Hemos logrado muchos indicadores que nos colocan como una universidad de vanguardia. señores padres de familia, señores estudiantes, hoy es un día muy importante para la Universidad de Córdoba. Ingresan los estudiantes del primer semestre y nosotros afrontaremos todos los retos que se nos puedan presentar para hacer de ustedes excelentes profesionales pero también excelentes ciudadanos. Bienvenidos a la Universidad de Córdoba, a nuestra universidad. La anterior fue la intervención del vicerector académico de la Universidad de Córdoba, el doctor Oscar Arismendi Martínez, que nos acompañó de manera remota. Continuamos con las palabras de bienvenida, jefe de bienestar universitario, la doctora encargada, Nicauli Olivarias Argumedo, quien tiene también palabras de bienvenida para todos ustedes en la mañana de hoy. Muy buenos días para todos los padres de familia, directivos, trabajadores de bienestar que nos acompañan en esta mañana y también a los estudiantes. Para bienestar universitario, es de gran satisfacción contar hoy con un número significativo de estudiantes que inician su nuevo proyecto de vida, sueños que van a desarrollar durante su estancia en la universidad. Desde bienestar universitario, cuentan con un grupo de profesionales, expertos, para que puedan desarrollar todas sus actividades. Este acto de inducción está preparado para los estudiantes y padres de familia, para que conozcan cuáles son los programas y servicios que tienen derecho durante la vida universitaria. Aquí contarán con el apoyo de profesionales, líderes de procesos que también estarán informándoles a ustedes los servicios que tienen y que hacen parte del quehacer universitario. Es así como Bienestar Universitario cuenta con una estructura reglamentada por el Acuerdo 056 del 2018. Este acuerdo nos permite a nosotros identificar cuál es la estructura de bienestar. Cuenta con una jefatura de división, además cuenta con unas áreas que son desarrollo humano, promoción social, cultura, deporte, salud y el área de investigación. El área de desarrollo humano busca incentivar a los estudiantes y potencializar todas sus dimensiones de ser, desde la parte psicosocial, afectiva, emocional, conocerse a sí mismo para poder saber cuáles son sus dificultades y cuáles son las fortalezas que tienen. Y junto a los profesionales que están en esta área de psicología, trabajo social, profesionales de desarrollo familiar, buscarán herramientas para fortalecer todas estas dificultades. Asimismo, contarán con un acompañamiento psicosocial permanente. Ya ustedes iniciaron su proceso en la universidad realizando la entrevista psicosocial que nos permite a nosotros identificar cuáles son los indicadores de riesgo que ingresan para evitar desde ya la deserción en la universidad. A partir de este semestre los profesionales los contactarán para trabajar todas estas dificultades que se encuentran. Asimismo, encontramos el área de promoción social que busca mirar y evitar los índices de deserción por causa de la parte socioeconómica. Encontrarán una serie de programas que permiten al estudiante y al padre de familia poder contar con un programa de ICT que tiene unas condiciones y unos requisitos que pueden acceder para matrícula y sostenimiento. Asimismo, el fondo de bienestar que también permite hacer préstamos a los estudiantes y que puedan matricularse y evitar la deserción. Y varios programas como Plan Padrino, Jóvenes en Acción y el programa de generación es que se trabaja a través de la oficina de equidad social. El área cultural. Esta área permite preservar todas las condiciones artísticas, actitudes que los estudiantes pueden demostrar. Aquí hay una fortaleza en el área cultural y es que los estudiantes pueden participar en los grupos culturales, en sus diferentes grupos que tienen y pueden en la universidad después que ustedes cumplan con unos requisitos para pueden acceder a la exoneración de matrícula. Aquí encontramos una variedad de grupos artísticos. Entre ellos tenemos 12 grupos y entre ellos la estudiantina, banda folclórica, teatro, programas radial, música, gaitas, voces y tambores, el canal universitario, danza folclórica, danza urbana, en fin, una serie de grupos que pueden participar. El área de deportes. Aquí los estudiantes encontrarán una serie de actividades que pueden desarrollar para el esparcimiento, el manejo del tiempo libre y también desarrollar las competencias que tienen de disciplinas competitivas. Aquí encontramos disciplinas deportivas que van desde ajedrez, atletismo, baloncesto y finalizamos con voleibol play. Entonces, como pueden observar todas estas disciplinas, ustedes pueden inscribirse a través de los coordinadores que más adelante les estarán dando la información cómo hacer. El área de salud. El área de la salud lo que busca es preservar y mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes. Es importante que los padres de familia y los estudiantes conozcan que los servicios que nosotros ofrecemos orientados por la ley 30 del año 92 son servicios preventivos y en esa medida nosotros le ofrecemos a nuestros estudiantes estos programas. El área de la investigación y gestión de la calidad. Este área como bien se dice investiga temas relacionados con el quehacer del bienestar universitario. Nos permite a nosotros realizar planes de mejoramiento y planes que le permitan a los estudiantes a los trabajadores y a los docentes porque el bienestar trabaja el quehacer de una comunidad universitaria. Entonces, a través de esta área realizamos las investigaciones pero también se tienen en cuenta los procesos que tienen que ver con el sistema de gestión de calidad. Allí se hacen los análisis estadísticos, se verifica, dan una satisfacción que ustedes como estudiantes tienen que evaluar después de cada actividad y eso nos permite a nosotros mejorar. Es importante en este momento que los padres de familia nos acompañen en este acto de inducción y es decirles que ustedes han confiado en la mejor universidad en la universidad de Córdoba. Este será el segundo hogar de sus hijos y junto al equipo de profesionales que tiene el área de bienestar y todas las dependencias que tiene la universidad ofreciéndoles servicios para garantizar la permanencia de los estudiantes estaremos trabajando todos estos programas que lo que buscan es evitar la deserción de los estudiantes. no hay excusas padres de familia no hay excusas para los estudiantes la universidad cuenta con una serie de programas para que usted permanezca. Es importante decir a los padres de familia que dentro del acuerdo 207 del año 1017 fue creado la política de permanencia y graduación de los estudiantes de la universidad de Córdoba. Entre esas hay estrategias y programas y uno de los programas que está establecido es este el fortalecimiento de vínculos con el núcleo familiar es decir nosotros estamos invitando a los padres para que nos acompañen en este proceso académico e integral sabemos que no es fácil no queremos decirles a ustedes como padres que van a entrar en la intimidad de sus hijos obviamente tendrán hijos menores de edad y también estudiantes que ingresan que son mayores de edad hay que guardar esa libertad del estudiante pero nosotros como padres siempre estamos supervisando lo que hacen nuestros hijos y ese es el acompañamiento que queremos la universidad tiene todo a disposición para que su hijo garantice una permanencia y una estabilidad y se gradúe en el tiempo que el programa establece para hacer entonces esa es la invitación que le hacemos en esta mañana con toda y cada una de las áreas que tiene bienestar y el equipo de profesionales estamos dispuestos es una universidad y una oficina de bienestar universitario con puertas abiertas desde la oficina de bienestar pueden consultar al correo de bienestar arroba correo unicordoba.edo.com allí en ese correo pueden mandar las inquietudes o cualquier solicitud que necesiten entonces a continuación cada uno de los profesionales responsables de las áreas estarán con ustedes haciendo dando la información de los programas y servicios que ellos consideran pertinentes para conversar con ustedes muchas gracias bienvenidos buenos días bienvenidos una vez más queridos padres de familia y estudiantes a esta subuniversidad de Córdoba soy Diana Díaz la coordinadora del área de la salud hoy les voy a hablar un poco acerca de esos servicios a los que ustedes pueden acceder estudiantes de la universidad de Córdoba el área de la salud les ofrece varios servicios a través de tres programas cuáles son esos tres programas el de atención en salud promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el programa de atención en salud ustedes pueden acceder a unas consultas en medicina general para este semestre ustedes pueden acceder al servicio de medicina general a través de teleconsultas los servicios de laboratorio clínico y odontología estos pueden hacerlo de manera presencial en la unidad especial de salud previa concertación de estos los otros servicios o actividades a los que ustedes pueden acceder es en el programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a su correo les van a llegar unos videos relacionados con la salud sexual y reproductiva estilos de vida saludable primeros auxilios salud ambiental los invito a que hagan puedan ver estos videos el otro programa que les ofrecemos desde el área es el de atención de emergencias y primeros auxilios a su correo le va a llegar el carnet de seguro contra accidente estudiantil ya desde este momento ustedes como estudiantes matriculados en el evento que se les presente algún accidente ustedes pueden acceder a través de este seguro lo van a conseguir la red de prestadores a través del link que aparece en pantalla hay algunas cosas que quiero mostrarles y que ustedes deben saber y tener pendiente cuáles son esas el plan de beneficio en lo que respecta al programa de atención en salud tienen derecho a tres consultas para este caso teleconsultas en medicina general unos laboratorios clínicos que todos están aquí los pueden consultar en la página en este link que dice plan de beneficio eso pues desde el área de la salud es lo que en este momento les quiero presentar bienvenidos una vez más muchas gracias buenos días jóvenes padres de familia bienvenidos a la universidad de córdoba al evento de inducción primer semestre 2021 soy Francis López Martínez trabajadora social coordino el área de promoción social el área de promoción social apoya a los estudiantes en todos los beneficios que le vamos a relacionar a continuación tenemos préstamos para matrícula casas universitarias almuerzo subsidiado becas trabajo mejores saber 11 préstamos préstamos y CETEC igualmente tenemos plan padrino talleres de emprendimiento dirigido a los funcionarios y docentes de la universidad y campañas de ayudas y donaciones luego de iniciar la presencialidad bienestar universitario a través del área de promoción social te brinda los servicios de almuerzo subsidiados que el estudiante accede comprando un ficho por valor de mil pesos tenemos los mejores saber 11 que son convenios que tienen las alcaldías con la universidad para aquellos estudiantes los dos primeros estudiantes que tengan el mejor promedio de las pruebas a ver tenemos las becas trabajo dirigido a los estudiantes con mejor promedio académico a partir de tercer semestre plan padrino dirigido a los estudiantes de escasos recursos a partir de segundo semestre los talleres de emprendimiento dirigido a funcionarios y docentes de la universidad y campañas de donaciones ayudas y donaciones dirigido a todos los estudiantes que los soliciten los requisitos para acceder a todos estos programas pueden dirigirse a la página web de la universidad LIM Bienestar Universitario buen día para todos los asistentes a esta inducción bienvenidos estudiantes y padres de familia mi nombre es Omar Soto Pérez coordinador del área de deporte de bienestar universitario nuestra área cuenta con cuatro grandes programas como son deporte competitivo deporte recreativo programa actividad física y salud y préstamo de implemento vamos a hacer énfasis en el deporte competitivo que es el que le interesa a todos los deportistas para poder representar a la universidad de Córdoba en estos eventos ya sea en torneos de algún deporte o de ligas o federado el estudiante debe tener un promedio de 3.50 una vez obtenido este promedio puede hacer parte de las selecciones de la universidad en toda su disciplina deportiva de igual forma tenemos el deporte recreativo este deporte recreativo consiste en actividades deportivas y en los deportes internos los campeonatos internos que realizamos en el interior de la universidad nosotros en estos momentos debido a la pandemia no estamos haciendo estas actividades presenciales lógicamente por la dificultad que tenemos con esta situación pandémica pero tenemos una actividad deportiva que la hacemos a través de la virtualidad el cual lo estamos invitando a que ustedes participen de estas actividades de forma virtual con los diferentes entrenadores que nosotros contamos en todas sus disciplinas deportivas y en todas las actividades recreativas que nosotros hacemos al interior de la universidad pero en estas ocasiones las estamos haciendo de manera virtual tenemos el programa también de actividad física y salud que contamos con un gimnasio y una sala de aeróbico gimnasio multifuerza que son manejados por estudiantes egresados de esta institución los cuales ya son profesionales y con maestrías y los pueden ustedes orientar en toda la sesión de entrenamiento cuando tengamos la presencialidad pero lo estamos haciendo de manera virtual con estos entrenadores también tenemos el programa de préstamo implemento que lo hacemos de manera presencial como le dije anteriormente por la dificultad en que nosotros nos encontramos por la cuestión pandémica no estamos prestando ese servicio estamos prestando los servicios de deporte competitivo deporte recreativo y Bafis así es que los invito a que participen de todas las actividades que nosotros programamos a través del área de deporte bienvenido a la universidad su universidad muchísimas gracias por estar presente en esta inducción bienvenidos estudiantes y padres de familia al mejor campus universitario la universidad de Córdoba en la cual podrás cumplir todos esos sueños que has proyectado en tu vida soy Gina Pacheco funcionaria del área de desarrollo humano en estos momentos soy la coordinadora del área el área está encargada de promover la sana convivencia y la participación la integración de los miembros de la comunidad universitaria y de manera muy especial de ustedes que son nuestros estudiantes bienestar universitario cuenta con esa área dispuesta para ti en cada área es fundamental el acompañamiento del trabajador social el psicólogo o el desarrollista familiar los cuales están organizados a través de oficinas unidades en cada una de las siete facultades con las que cuenta este campus universitario como es la universidad de Córdoba esto nos ha permitido estar más cerca de los estudiantes acompañándolos en su día a día en cada una de las actividades que tiene en la universidad de Córdoba en estas circunstancias especiales de la pandemia este acompañamiento se viene realizando con los apoyos tecnológicos y la comunicación disponible tales como los correos electrónicos whatsapp el uso de las plataformas y telefónicamente ustedes al ingresar a la página principal de la universidad www.unicordoba.edo.com visitarán el micrositio de bienestar universitario en ello encontrarás varias áreas muy especialmente la de desarrollo humano en la cual encuentras a estos profesionales dispuestos a acompañarte y a obtener de ellos la información precisa de los servicios beneficios oportunidades que te brinda bienestar para tu crecimiento personal es así como podrás contar con el servicio de asesorías psicosociales para mejorar tu desempeño académico así como tu desarrollo personal y socio familiar también podrás participar de actividades formativas como talleres charlas foros campañas y otros eventos dentro de la política de promoción y prevención de la salud mental con temas interesantes como el taller de técnicas y hábitos de estudio manejo de la ansiedad estrés y la depresión como la convivencia familiar también que es otra temática muy importante dentro de la salud mental y la preparación para la vida laboral esa oportunidad que te ofrece al finalizar tu semestre para que puedas hacer una buena entrevista y encontrar el empleo acorde a tus proyecciones igualmente contamos con un plan de estímulos para exaltar y premiar tu excelencia académica así como tus méritos deportivos y culturales aprovecha todos estos beneficios que te ofrecemos desde el área de desarrollo humano como ves nuestra área está pensada y organizada para mejorar tu calidad de vida y favorecer el logro de tus sueños cuenta con nosotros somos desarrollo humano universidad de corto buenos días para todos queridos estudiantes unicordobeses padres de familia soy jose gregorio guzmán llanes coordinador del área cultural en esta área organizamos coordinamos y promovemos actividades artísticas y culturales que contribuyen a la formación integral de los diferentes miembros de la comunidad de nuestra alma mater estudiantes docentes funcionarios manejamos varios programas varias actividades en las que desde ya todos ustedes pueden participar son estas las actividades formativas allí tienes la oportunidad de aprender instrumentos musicales diferentes artes escénicas talleres de expresión oral de expresión corporal hay toda una gama de profesionales de instructores que esperan por ti para empezar a conducir estos talleres de formación en esta área también coordinamos las actividades recreativas aquí entran la agenda cultural semana cultural de la universidad eventos y festivales a los cuales puedes hacer también parte a través pues en estos momentos de las mediaciones virtuales y de manera presencial en los diferentes espacios del campus universitario también manejamos los grupos representativos los grupos culturales de la universidad tenemos grupos culturales en la sede Montería sede Berástegui sede Lorica sede Sagún y sede Planeta Rica alrededor de 16 grupos culturales institucionales con los cuales tú puedes hacer parte de este paquete cultural que representa la universidad en eventos internos también a nivel local nacional regional e internacional otra de las actividades que manejamos en esta área es el préstamo de implementos en esto en la presencialidad puedes acercarte a la oficina del área cultural que está ubicada en el auditorio en la parte posterior del auditorio cultural y en las otras sedes en la oficina de bienestar y allí puedes para estar conectado con la vida universitaria y en tus tiempos de ocio prestar instrumentos elementos de escenografía y hacer parte de esta vida universitaria así que desde ya les esperamos para que hagan parte del equipo cultural de la universidad de córdoba para que hagan parte y participen en todos los eventos que desde la división de bienestar periódicamente les hacemos llegar a través de las redes culturales y redes institucionales de la universidad podrás estar en contacto con nosotros muchísimas gracias y bienvenidos buenos días reciban un cordial y afectuoso saludo de bienvenidas todos los estudiantes y padres de familia que se encuentran hoy observando esta inducción a la universidad de córdoba en este periodo 20-21-1 mi nombre es Leslie Barrios soy la coordinadora del área de investigación y gestión de la calidad de bienestar universitario como su nombre lo indica esta área está responsable de realizar los estudios e investigaciones que le dan pertinencia a los servicios que brindamos a los estudiantes docentes y administrativos de la universidad en el área de investigación ustedes van a poder observar cuando revisen el micrositio de bienestar en la página web de la universidad de córdoba los servicios de esta área no son directamente de atención a estudiantes son servicios de soporte para la unidad de bienestar en lo que tiene que ver con la satisfacción de nuestros usuarios frente a la oferta de servicios que nosotros realizamos es por esto que continuamente van a tener en sus manos registros y documentos que nos permiten a nosotros conocer qué tan a gusto se encuentran con los servicios que brindamos y en qué debemos ir mejorando la oferta que les estamos dando además de esto esta área de investigación y gestión de la calidad como su nombre también lo indica realiza el soporte institucional para el proceso de bienestar que es un factor fundamental en los procesos de acreditación institucional y acreditación y certificación de calidad de los programas académicos somos los responsables de reportar a las bases del Ministerio de Educación Nacional la información concerniente a la participación de ustedes como estudiantes en los beneficios que brinda bienestar universitario quiero nuevamente darles una bienvenida a la universidad decirles que este de ahora en adelante será su segundo hogar quienes necesiten contactarme pueden hacerlo a través del correo electrónico que se encuentra en la página web bienvenidos y hasta pronto Buenos días bienvenidos una vez más queridos padres de familia y estudiantes a esta su universidad de Córdoba Hola Unicordobes te habla Isal Javier Asís Erazo representante de los estudiantes ante el Consejo Superior hoy la representación estudiantil oficialmente te da la bienvenida a tu nuevo centro de estudio que esta nueva etapa de tu vida sea de muchas bendiciones que la virtualidad no sea una excusa para no afrontar tu desarrollo académico con valentía bienvenidos Cordial saludo les habla Ana Gabriela Carrillo de la Barrera representante de los estudiantes ante el Consejo Superior hoy quiero felicitarlos a todos ustedes por hacer parte de nuestra universidad la cual trabajamos por mantener altos estándares de calidad y mantener una formación integral para toda la comunidad estudiantil que hoy inicia una nueva etapa de su vida profesional quiero desearle muchos éxitos que sigan luchando por sus sueños y logren todo lo que se proponga en la vida estimados estudiantes de nuevo ingreso les habla su representante estudiantil ante el Consejo Académico Jaymer Andrés España Villar tengan una calurosa bienvenida en esta nueva etapa de sus vidas es importante que tengan presente que el éxito académico no implica recorrer un camino perfecto más bien el verdadero fracaso es dejar de intentar este es el mensaje que quiero dejarles en este año atípico que sigan construyendo su futuro a pesar de las adversidades soy Mario y Regina Pozo Piñeros representante estudiantil ante el Consejo Académico y quiero que en este 2021-1 trabajemos juntos para que continuemos mejorando nuestra alma mater y que los esfuerzos que realicemos en el presente nos permitan recoger buenos frutos en el futuro de profesionales integrales estimados estudiantes les habla Santander Sores Villalba el representante de los estudiantes ante el Comité de Bienestar Universitario quiero darles una fraternal bienvenida a todos en esta nueva etapa a su vida universitaria hola queridos compañeros mi nombre es Angélica María Cuadrado Peña soy representante de los estudiantes ante el Comité de Bienestar Universitario aunque estos tiempos de pandemia y virtualidad no sean los mejores quiero que dispongan su corazón y entrega para este inicio de clases desearles los mejores éxitos en esta nueva etapa de su vida queremos que cuenten siempre con nuestro apoyo unidos somos unicornos nuestra misión es gestionar bienestar para todos y seguiremos trabajando en equipo por la U ¿Ahora tienes un segundo? Sí otra hora de leer gracias a todos Gracias por ver el video. 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 Continuamos en este importante evento, Inducción 2021. A continuación invitamos a la Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad, al doctor Juan Carlos Guzmán, quien también tiene palabras de bienvenida y también va a explicar todo lo relacionado con la gestión organizacional y gestión de calidad al interior de la Universidad de Córdoba. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Guzmán, ingeniero industrial, hago parte de la Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de la Calidad. Y en esta ocasión nosotros queremos brindarle la más calurosa bienvenida. Como ya ustedes saben, la Universidad es una institución de educación superior con acreditación institucional, lo cual es un reconocimiento que nos hace el Ministerio de Educación Nacional por nuestra calidad académica y nuestra gestión institucional. Las actividades de acreditación están cimentadas en un sistema integral de gestión de la calidad que es un conjunto de instancias, actores, políticas, procedimientos y normas internas y externas, cuyo principal objeto es asegurar la calidad institucional y por ende la de nuestros programas académicos. En este sentido, garantizar la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de interés. Queremos presentarles dos videos. En un video nosotros vamos a mostrarles nuestra política del sistema integral de gestión de la calidad y en el segundo el sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, que es una herramienta de retroalimentación o de interacción entre nuestras comunidades y nosotros, en el cual nos pueden comunicar cualquier falla que se pueda presentar en nuestro periodo formativo en la institución. También tenemos certificaciones en ISO 9001 en su versión 2015, que nos certifican nuestra calidad en nuestros procesos académicos y administrativos. Certificados también en ISO 45001 en su versión 2018, lo cual garantiza o certifica nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos también acreditados a dos laboratorios en la norma ISO 17025, el laboratorio de aguas y el laboratorio de suelos y aguas. Espero que estos videos nos puedan ustedes incluir a nuevas integrantes de la familia cordobesa en todo lo que trata con la mejora continua de nuestros procesos académicos y administrativos, que es el objeto de la acreditación institucional. Bienvenidos a la universidad y los dejo con los videos. La política del Sistema Integral de Gestión de la Calidad CIGEC expresa nuestro compromiso con el mejoramiento continuo y refrenda la calidad en la educación impartida en nuestra universidad. Por eso, ella integra 1. La acreditación institucional y de nuestros programas, un objetivo ineludible como sello de garantía para la sociedad. 2. Un sistema de gestión para requisitos de calidad bajo la norma ISO 9001 como camino que conduzca a la acreditación. 3. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque nuestro valor más preciado es el talento humano. Por ello, queremos una comunidad segura y saludable. 4. Un sistema de gestión ambiental porque estamos comprometidos con el ambiente y la sostenibilidad de nuestro eco-campus. Conéctate con la política del Sistema Integral de Gestión de la Calidad de nuestra universidad. Unicordobés. Gente con calidad. La política del Sistema Integral de Gestión de la Calidad 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 de la Gracias por ver el video. 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 Contamos con Campus Virtual. ¿Qué es Campus Virtual? Campus Virtual es el sistema o plataforma de apoyo a la docencia. Está sobre plataforma Moodle. Ahí el docente le puede indicar o dejar a ustedes trabajos, les puede dejar material, les dan las guías de trabajo, por allí pueden hacer exámenes, evaluaciones. Todo este tipo de interacción también les llegará a su usuario y contraseña a su correo personal. Por último, bueno, hay otra serie de servicios. La idea es que ustedes siempre ingresen a través de la página web. Si tienen algún inconveniente, algún problema, pueden escribir al correo sistemas y telemáticas, arroba correo punto unicorda punto de punto co y allí les estaremos atendiendo sus inquietudes. Entonces, igualmente, pueden utilizar la mesa de servicios o mesa de ayuda. El link está desde la página web. Ustedes pueden ingresar y radicar su incidente con su usuario y contraseña de correo institucional o de la herramienta Google Apps. Ahora, quiero darles una serie de recomendaciones de seguridad del uso de las diferentes plataformas que estamos ofreciendo dentro de la universidad. Lo principal es que nunca revele sus datos, sus usuarios y contraseñas. El uso de cada uno de estos servicios es individualizado. No se lo preste al compañero. Eso se puede prestar para que se realicen cosas indebidas con su usuario. Todas las plataformas y los servicios de conectividad están siendo monitoreados. ¿Cierto? Recuerden que el uso primordialmente es de tipo académico. No deje sesiones abiertas. No responda a correos donde le están pidiendo contraseñas porque el proceso en ningún momento se los va a pedir. Realmente son, digamos, temas de cuidado, cuidado personal, porque cuando nosotros le brindamos a ustedes un servicio, un acceso a una plataforma, es un bien que usted está utilizando. Y la idea es que lo optimicemos de la mejor manera. Y bienvenidos. Esta es su institución y estamos completamente a su disposición y servicio. Continuamos con la programación Inducción 2021 Estudiantes Universidad de Córdoba primer semestre. Seguimos en este recorrido institucional. Vamos a conocer más de cerca lo que es el Comité de Acreditación Institucional y Autoevaluación Institucional a cargo del docente Lázaro Reza García. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la Universidad de Córdoba. Esta es la universidad que ustedes escutieron para su formación profesional. La Universidad de Córdoba tiene acreditación institucional otorgada por el Ministerio de Educación desde el año 2019 a los cuatro años. La acreditación es la garantía de la calidad que la universidad tiene en sus procesos misionales. Estos son la docencia, la investigación y la extensión. Debemos garantizar con el compromiso de toda la comunidad universitaria que cada vez crezcamos más y garanticemos mejor todos estos procesos que nos llevan entonces a conseguir la acreditación. También la acreditación de los programas que muchos de ellos están ustedes matriculados. La acreditación institucional de la Universidad de Córdoba nos trae muchos beneficios tanto a la comunidad en general como a ustedes los estudiantes y a nosotros los profesores. A la misma entidad. A ustedes los estudiantes porque garantizan que entran a una universidad de calidad. Eso es lo que acaban de hacer ustedes, ingresar a una universidad de calidad a formarse profesionalmente. A nosotros los profesores y a ustedes también les garantiza que podamos hacer intercambios internacionales mucho más con otras universidades del país y del exterior y con centros de investigación. A los egresados. Cuando ustedes egresen con un grado de esta universidad van a encontrar que el medio laboral les va a ser más beneficioso porque el sector productivo, los empresarios, también les interesa tener como asesores, como trabajadores a profesionales que salgan graduados de universidades que tengan acreditación institucional. Por eso, este año que ustedes lleguen a la universidad van a encontrar que estamos en el proceso de autoevaluación. El proceso de autoevaluación para lograr la renovación de esta acreditación institucional que ya no sea por cuatro años, sino que nos la renueven por muchos años más. Entonces, ese va a ser el discurso de todo este año en la universidad. Como dicen ustedes, vamos a estar en modo autoevaluación. Ahora, ¿qué es la autoevaluación? Como su nombre lo indica, la autoevaluación es un proceso de examen interno e integral que nos hacemos nosotros mismos los de la comunidad universitaria. Nosotros mismos somos ustedes los estudiantes, los egresados, los trabajadores de la universidad, el sector productivo y nosotros los profesores. Todos estos elementos o estamentos que conforman a la comunidad universitaria nos evaluamos internamente e integralmente para saber cómo hemos desarrollado todos estos procesos y los niveles de calidad que hemos obtenido en cada uno de ellos. Por eso, este año vamos a estar en el proceso de autoevaluación. Este proceso tiene que ver con la socialización de muchos elementos que tenemos, que es parte de lo que estamos haciendo hoy. La recopilación de documentos, la vida documental de la universidad, todos sus procesos, cómo marquen, cómo se hacen y la aplicación de una encuesta para los estamentos que dijimos. Esa encuesta, que luego la transformamos en unos indicadores estadísticos, nos va a decir el grado de calidad que tenemos y la responsabilidad con que estamos haciendo nuestro proceso nacional de educar, de investigar y de hacer proyección social con los nuevos saberes que traemos a través de la investigación que hacemos internamente. Eso va a ser el proceso en que vamos a estar este año en nuestra universidad, en la universidad donde ustedes acaban de llegar. Procesos de autoevaluación. Es una responsabilidad de todos, para todos y para toda la comunidad regional y nacional y para nuestra universidad, para su universidad que a partir de hoy es la universidad de todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. A continuación los invitamos a conocer la biblioteca de la Universidad de Córdoba. 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 Finalizamos este recorrido por las distintas dependencias con la Oficina de Planeación y Plan Ambiental a cargo de los doctores Alberto de la Espriella y Pamela Ruiz Ramos. Hola, mi nombre es Alberto de la Universidad de Córdoba. Yo soy funcionario de la Unidad de Planeación y Desarrollo que está ubicada en el tercer piso del edificio administrativo. Les voy a mostrar cuál es nuestra misión como universidad y les voy a explicar cómo funciona el proceso de planeación y desarrollo. Bienvenidos. La misión de una organización debe expresar su identidad, lo que hace actualmente y cómo se diferencia de todas las demás organizaciones. La misión de la Universidad de Córdoba quiso expresar también el compromiso con la Ley 30 de 1992, en donde se rigen todas las universidades del país, la educación superior del país. Y dice que se deben cumplir tres roles principales que son la docencia, la investigación y la extensión. La misión de la Universidad de Córdoba es la siguiente. La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior que forma integralmente personas capaces de interactuar en un mundo globalizado. Desde el campo de las ciencias básicas asociadas a la producción agroindustrial, las ingenierías, las ciencias sociales, humanas, la educación y la salud. Genera conocimiento en ciencia, tecnología, arte y cultura y contribuye al desarrollo humano y a la sostenibilidad ambiental de la región y del país. La misión de la Universidad de Córdoba está implementada a través del proyecto educativo institucional PEI. La Universidad de Córdoba ha estructurado su proceso de planeación a través de la construcción participativa de sus planes. El primer documento de planeación institucional es el proyecto educativo institucional PEI, que contiene los fundamentos axiológicos, la misión, la visión, los principios y las políticas. Luego viene el plan de desarrollo institucional, que son las directrices estratégicas a largo plazo que orientan la transformación institucional, mínimo a 10 años. Este plan de desarrollo nos encontramos en su elaboración actualmente. Luego viene el plan de gobierno, que es la priorización de las actividades del proyecto educativo institucional en un periodo rectoral de 5 años. El plan operativo anual es el siguiente, que se hace anualmente y es la priorización de las actividades por dependencias y procesos en una vigencia. Y también pues tenemos el plan operativo anual de inversiones, que es el conjunto de proyectos de inversión priorizados en una vigencia de un año. También tenemos otros planes que son soporte a esta estructura. Son el soporte de esta estructura, que son los planes de mejoramiento de los programas, el plan de compras, el presupuesto y el sistema de indicadores que nos mide cuáles han sido los avances y los atrasos de estos planes institucionales. El proceso de planeación institucional está liderado por la unidad de planeación y desarrollo. Que es una oficina que depende directamente de la rectoría y está conformada por cuatro secciones. La sección de planeación estratégica es la sección encargada de liderar los procesos de construcción de los planes de desarrollo. Los procesos de construcción participativa de los planes de la universidad, así como la evaluación de los mismos, el seguimiento de los mismos, la medición de los indicadores y la constitución del banco de proyectos de inversiones. La sección de sistemas es la sección encargada de toda la parte tecnológica de la universidad. Allí se encargan de la adquisición de nuevos equipos de cómputo, de todos los equipos tecnológicos que sean necesarios, así como el sostenimiento de las redes y del internet y el mantenimiento de los computadores. La sección de planeamiento físico es la encargada de vigilar y de hacerle seguimiento a los procesos de construcción y mantenimiento de la planta física. Y la sección de estadística de información se encargada de mantener actualizado el sistema de información público de la universidad con otros sistemas institucionales a nivel nacional. La Universidad de Córdoba en los últimos años ha destinado miles de millones de pesos en la construcción de nuevas aulas, laboratorios, espacios de recreación para los estudiantes y también para la recuperación de infraestructura que ha sido dañada por su mal uso. Es importante que nosotros tengamos en nuestra conciencia que los dineros que están destinándose para esta infraestructura son dinero de todos los colombianos, de todas las personas que pagan impuestos y que quieren que ustedes tengan un futuro mejor para su familia y para Colombia. Por favor, cuidemos nuestra infraestructura, la infraestructura de la universidad. También queremos hacerles saber que contamos con una sección especial en nuestra página web. Allí, pues, publicamos toda la información que tiene que ver con planes de desarrollo, con la ejecución de los planes de desarrollo sobre el banco de proyectos, los proyectos que estamos desarrollando y que hemos desarrollado en los últimos años. La información estadística de la universidad, los informes de gestión de los anteriores periodos rectorales y los informes de gestión de cada año, así como cuáles son nuestros recursos físicos y cuáles son nuestras perspectivas a mediano y a largo plazo. Una de las responsabilidades de la unidad de planeación de desarrollo es la distribución de los espacios físicos de la universidad. Dentro de ellos se encuentran los laboratorios y los salones que ustedes utilizan. Esto lo hacemos a través del sistema horaris, un sistema automatizado que permite distribuir de manera óptima. Los espacios físicos, según los requerimientos de los programas, de los estudiantes y de los docentes. Si tienes algún problema en este aspecto, pues, puedes comunicarte con tu secretario académico y nosotros estaremos prestos también a colaborar. También tenemos un sistema de ayuda del Centro de Soporte de Tecnología e Información en la página web. Allí, pues, ustedes pueden comunicarnos cuál es su problema y nosotros estaremos prestos también a colaborar. Por último, también quiero informarles que tenemos bajo nuestra responsabilidad la gestión ambiental de la universidad. Por eso, quiero dejarlos con mi compañera Pamela, que les va a explicar cuáles han sido los avances en materia ambiental en la institución. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Pamela Ruiz, soy gestora ambiental de la universidad y me pueden encontrar en la unidad de planeación y desarrollo. Yo les vengo a hablar acerca del sistema de gestión ambiental. Este tiene como documento principal el plan de gestión ambiental, cual tiene como objetivo impulsar la consolidación de la gestión ambiental como parte del sistema de gestión de la calidad, concibiendo a esta como un proceso transversal a los demás procesos que se dan en la universidad. Entonces, el plan de gestión ambiental integra todos esos aspectos importantes para minimizar o mitigar los impactos ambientales producto de todas las actividades que se desarrollan en la universidad. En el vamos a encontrar acerca de cumplimiento de normas, uso eficiente de ahorro de agua, uso eficiente de ahorro de energía, gestión de residuos, manejo de obras civiles y educación ambiental. Un punto muy importante debido a las actividades que se desarrollan en la universidad y a la cantidad de personas que hay, es el tema de la gestión integral de residuos. Para ello, la universidad cuenta con un plan de gestión integral de residuos sólidos, cuyo objetivo es garantizar la administración integral segura y efectiva de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generan en la universidad. Contamos con diferentes gestores que se encargan de la recolección, transporte, tratamiento o aprovechamiento o disposición final de acuerdo con las características de residuos que se tengan. Nosotros podemos contribuir con esa gestión adecuada de los residuos haciendo una correcta separación en las fuentes, disminuyendo la cantidad de residuos que estamos generando y disponiéndolos en los sitios adecuados. Entonces, ¿dónde están estos sitios adecuados? Son puntos ecológicos que son unos recipientes de distintos colores que van a encontrar en los alrededores de la universidad identificados con color verde, azul y gris. El color verde es para residuos ordinarios. En el que pueden disponer son empaques de alimentos, servilletas sucias, tetrapacks, entre otros. En el de color gris, ahí vamos a disponer lo que es papel y cartón. En el de color azul es para plásticos, latas o vidrio. En algunas ocasiones también vamos a ver recipientes de color rojo, que es para aquellos residuos con características peligrosas como químicos o biológicos. También, dentro del sistema de gestión ambiental, encontramos el comité ambiental, el cual es una unidad estructural conformada con personas de diferentes dependencias. Este comité ambiental se da un espacio de discusión para generar estrategias, medidas que mejoren la gestión ambiental de la universidad. ¿Qué busca ahora este sistema de gestión ambiental que nosotros tenemos? Lograr la certificación ISO 14001, entonces la universidad está trabajando para ello. Y cada proceso debe aportar precisamente para lograr esa gestión ambiental integral. ¿Cómo nosotros podemos contribuir con una gestión ambiental adecuada y disminuir todos los impactos ambientales que estamos provocando? Entonces, apagar los aparatos eléctricos que no estemos utilizando, utilizar el papel de ambas caras, cerrar los grifos o llaves que no estén en uso, reportar cualquier fuga o avería que se dé, reutilizar el papel de ambas caras, revisar los documentos en los computadores antes de imprimirlo, aprovechar siempre la luz natural, aplicar siempre la regla de las tres R en un tema de gestión de residuos, como es reduce, reutiliza y recicla. También asistiendo a todas las capacitaciones y eventos ambientales, porque esto nos ayuda a generar conciencia de la problemática ambiental que estamos viviendo. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de la jornada de inducción 2021 de la Universidad de Córdoba, agradeciendo a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Alma Mater, a todos los asistentes que estuvieron allí, directivos, padres de familia y estudiantes, en YouTube, en la plataforma institucional de la Universidad de Córdoba. Los dejamos con la muestra cultural a cargo de José Gregorio Usman, quien dirige el área cultural de la Universidad de Córdoba. Estudiantes, bienvenidos todos al Alma Mater de los cordobeses. ¡Hombre, compadre, pichos! ¿Usted no ha visto el maestro por ahí? ¡Hombre, compadre, José, yo se me ha visto como que me abría el río barriando agua! ¡Hombre, que me dio que me iba a hacer que tuviera allí para el pueblo, compadre ahí! ¡Hombre, usted está abriando agua! 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 ¡Hola! ¡Una gente! 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 Marilla del Macaribe, la tierra donde nací Conciertos de tambores, corazones de aquí Marilla del Macaribe, la tierra donde nací Marilla del Macaribe, la tierra donde nací Y ni yo me preguntarán, ¿qué quiero hacer? Seguro de contestar, en mi tierra otra vez Seguro de contestar, en mi tierra otra vez Conciertos de tambores, corazones de aquí A orillas del Macaribe, la tierra donde nací A orillas del Macaribe, la tierra donde nací A orillas del Macaribe, la tierra donde nací Concierto de tambores, cantando se oye de mí, orillas del mar Caribe, la tierra donde nací. Orillas del mar Caribe, la tierra donde nací. Concierto de tambores, cantando se oye de mí, orillas del mar Caribe, la tierra donde nací. Orillas del mar Caribe, la tierra donde nací. Y yo me preguntarán, ¿cómo quiero creer? Seguro de donde estaba, en mi tierra otra vez. Seguro de donde estaba, en mi tierra otra vez. Concierto de tambores, cantando se oye de mí, orillas del mar Caribe, la tierra donde nací. Orillas del mar Caribe, la tierra donde nací. Venga una tienda de tambores, cantando se oye de mí, orillas del mar Caribe, la tierra donde nací. Orillas del mar Caribe, la tierra donde nací. Orillas del mar Caribe, la tierra donde nací. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!